Así es como se jugaban los 5 personajes del modo mercenarios en Resident Evil 4. Es como ver a los dioses regresar al Olimpo. Empezamos con Leon, nuestro valeroso protagonista. Equipado con una pistola y escopeta para combatir las oleadas de enemigos. Pero bastante decepcionante. Luego Ada Wong, la ratera. Equipada con una pistola perforante, una TMP y rifle semiautomático. Personaje bastante completo. Nos vamos con Jack Krauser, el traidor. Equipado únicamente con un arco, su cuchillo A. Y un brazo mutado capaz de atravesar a cualquier enemigo. Aunque hay que saberlo usar. Se viene Honk, el soldado de elite. Solo tiene una metrallita, pero su entrenamiento le permite romper cabezas de casi cualquier enemigo. El más OP. Finalmente Albert Wesker, el gafitas. Cuenta con una pistola con silenciador, la poderosa Magnum y un francotirador. Además de que te puede mandar a volar. Nada mal para alguien con gafas de sol. ¿Cuál es tu favorito?